Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a DayZ Aquí estamos, empezando nueva partida, baja la mano, ahí estamos Empezando nueva partidita en Chernarus, estoy en un servidor en concreto de Ororbia Lands Tiene dos servidores, uno vanilla y otro con mods, he entrado en el de mods porque he estado hablando con Néstor Es el administrador igual que el del servidor de Rust donde estoy jugando, que por cierto está muy chulo Al igual que este de DayZ que me está explicando lo que hay Como podéis ver ahí eso que pone loot, que no lo podemos ver bien Que está a 5 kilómetros y vamos a ir hacia allá looteando Eso creo que es una base, es una zona segura en la que nosotros podemos quedarnos ahí a vivir Nadie nos puede lootear nuestras cosas, podemos guardar ahí, es como un pequeño campamento Donde puedes dejar tus cositas hasta que tengas las cosas suficientes como para quererte ir de la zona, ¿vale? Está súper bien gente, está muy bien para la gente que juega poquito a DayZ Y para tener tus cosas ahí seguras y todo, pues está genial, la verdad, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito aquí en este servidor, ¿no? ¿Qué os parece? Ahí veis lo que pone Pone ahí, no sé qué pone allí, pone loot, stash y bohemia interactive, ¿vale? A 5 kilómetros y pico, ¿tenemos mapa? Tenemos mapa implementado, ya tiene un mod de mapa Server Market Mi Server Market y mi Global Market Hay un montón de mods que no tengo ni idea, gente Aquí, mira, mira Te indica dónde estoy yo, mí Y las bases esas, las bases esas están aquí, en el medio del mapa más o menos ¿Brutal o no? Yo creo que sí Pues vamos a darle cañita, ¿no? A ver qué tal, así me animo más Un poquito más en este juego, gente, que está súper chulo, la verdad Lo que pasa es que es tan complicado Es tan complicado de jugar en solitario que, bueno Pero bueno, en cuanto me ha dicho Néstor esto, pues he dicho yo Ostras, pues me voy para allá, a ver, a probarlo, gente Seguramente se juegue más tranquilito, ¿no? Oyectiles de, ya sabéis Vamos, venga, ponte la ropa, ponte unos pantalones Cámbiatelos ya Estos cómo están, gastados Y estos, dañados Ponte los, loco Unos por otros Los arrastramos al muñeco ¿No te los pones? ¿Por qué? ¿Hola, compañero? ¿No te quieres poner los pantalones, no? Pues fuera Ponte los ahora, loco Ahí estamos Unos pantalones de deporte para correr, di que sí Unos alicates Unos alicates que nos hacían falta para... Para hacer la esta de alambrada Y ahora los hemos encontrado Mira si es suerte La primera Pues voy a ir hacia allí ¿Eh? Hacia la acción es segura Evidentemente tenemos que ir comiendo Y todo el rollo Tenemos ahí arriba una ventanita de status Que nos pone la sangre que llevamos La cantidad de sangre que nos queda Y la vida a la que vamos ¿Eh? Imagino que nos pondrá El tipo de enfermedad que tenemos Y todo Para saber Y detectar Qué tipo de enfermedades tenemos Y todo O sea que está genial Para la gente novatilla Que quiera Desenvolverse en el juego Al principio Y no sabe por qué Qué enfermedad tiene Y esas cosas Luego Es a medida De la manera de estornudar Que tiene el muñeco La manera de reaccionar Y todo eso lo sabemos Pero para la gente que no lo sabe Pues Como gente como yo Por ejemplo Que es muy novata en este juego ¿No? Pues nos ayudará bastante Mira Tenemos para beber aquí Y unas botas Coger en la mano Vamos a ver Las botas nuestras Son de estas de deporte Que no nos interesa Vamos a pillar estas Y vamos a beber ¿O qué? Vamos a pegarle aquí Un trago loco Bebe Esto vamos a beber Hasta que nos duela la barriga Cuando nos empiece a doler la barriga Pues paramos de beber ¿No? ¿Está anocheciendo? ¿Está amaneciendo? Creo que está anocheciendo Me va a pillar la noche Pero me da igual Vamos a hacerle episodio Pues de noche ¿Vale? Si es necesario Así pues Hacemos un poquito de todo Va a haber episodios en la noche Episodios en el día Nos iremos moviendo por ahí Pues como sea Me estoy congelando de frío A ver si encontramos algo de ropa Voy a mirar aquí el granerito A ver si hay alguna Hachita Bebe campeón Ya que hemos encontrado Esta fuente aquí Está súper guapo Lo del mapa Tenemos mapa implementado Está súper chulo A ver para gente novata Ya os digo que está genial Este server ¿Vale? Ororbia Lands Igual que el servidor De Del Del Rust ¿Vale? Y está genial gente Encima Si somos todos españoles O Latinoamérica De Latinoamérica O lo que sea De habla hispana ¿Vale? En general Pues coño Si nos juntamos todos aquí ¿O qué? ¿Qué os parece? Sería las risas esto aquí No digo nada Sería las risas Gente A juntarse en el DayZ Tú Qué guapo Creo que me ha preguntado Rancio No sé si Le estás dando Al DayZ Pero mira Tienes un server aquí Está guapillo Está todo guapo No tiene tampoco Un mogollón de mods Ni mucho menos Tiene cuatro cositas Pues para ayudar Un poquito En el tema De De que se desenvuelva La gente y tal Pero tampoco Que es tan bestia Respecto a los mods ¿Vale? Esto es una botella De agua Que no he cogido ¿Verdad? Yis Máquinas esprendedoras No daban latas antes No voy a coger Ese extra pose Estaban reventados Empezamos con comida Me parece Una manzana Esto se va afuera No lo quiero Vale Empezamos fuerte No tengo arma Compañero Déjame en paz De lujo No tenemos arma Como no te dé Con el cargador Del arma Ya me dirás Voy a comer Esta manzana Ya ¿Qué opináis? Acordaroslo De ir agachado Pegar a los zombies Agachados Y todo Que le hacemos Más daño Le hacemos crítico Achuela Yis Ciérrate Loco Ciérrate ahí Ponga la chita En el uno Ahí Y listo La chita en la mano Yo quiero Yo quiero mi coche Y todo Quiero llegar A montarme Un coche Y todo Me voy a tener que ayudar Porque soy Bastante Ya lo sabéis He empezado series En oficiales Y me ha ido fatal La verdad Tengo que venirme a este tipo de servers A aprender un poquito Porque estoy bastante verde A ver A ver Loco Necesitamos ropa Encima Tiene un gorrito de lana Póntelo Que va a venir de lujo Para el frío Pantalones de chándal Fabricar trapos Estos están gastados Y estos Gastados Me da igual Prefiero los azules Los verdes Esos cantan Cantan que no veas Ahí he visto algo Hola ¿Qué hay aquí? ¿Me pongo el vestido de cuello este? No Va a ser que no Acordarse de los trapos Hay que desinfectarlos Nada de usar trapos sin desinfectar Que se nos lía Hay un zombo ahí Cuidado que no me vea Y otro ahí Hay que ir así No nos pueden ver Es lo que hay Hasta salir de esta zona Se lleva una mochila ¡No! ¡No, señorita! Ya la ha matado ¡Una patata! Nosotros ni se han enterado Ni me ha tocado ¿Dónde está el de la mochila? El de la mochila sí me interesaba Que nos da la mochila Este ¿Me ha visto? No Lo quiero pillar por la espalda ¡Dale! ¡Dale! Lo he matado Lo he matado Ni se ha enterado Mochila Trae para acá, loco ¡Gigi! ¡Gigi! Abrimos inventario Podemos pasar todo Para este lado ¿Hola? Bueno, eso no lo podemos pasar Porque lo llevamos en la mano Ahora, ¿no? Se supone ¿Hola? ¡Coño! ¿Lo quiero guardar el arma? No sé cómo es para guardar el arma Ahora que Ahí Ponto en el 1 Yo qué sé Vamos a pasar toda la mochila Ya que la tenemos ¿No? Para tener todo ahí Pues más a mano Ya sabéis que a espacios Se rotan las cosas Que no lo sabía Los pantalones Guardamos Tema de municiones Ir organizando un poquito El loot Sacamos a Chita En la manito Y aquí tenemos Botas de estas De goma Para la lluvia Y vamos a llegar A ese sitio Si vamos en esta dirección ¿Hay algún tipo de pueblo? No tenemos ¡No! Por favor No, no, no No, no Si quieres morir Encima sangrándome Desangrándome Gente What the fuck Corre loco Usa el trapo Me da igual Ahora nos vamos a Esperemos que no Ya está, ya está Que me desangro Gente Last damage Humano infectado Gente Me cago en todo Lo cagable ¿En serio? ¿Veis que estoy infectado? ¡Ja, ja, ja! Se lo pone ahí arriba El status ¡Qué guapo! Estoy infectado Gente Me cago en Todo lo cagable Tío Y ahora más empezar ¿Pero esto qué es? No podía haber spawneado En la zona segura Ya Bueno, si llego allí Si llegamos allí Pues me da igual Guardo mis cosas Y si morimos Tenemos todo guardadito En algún sitio Pues hay que llegar ¡Ja, ja, ja! Brutal Está anocheciendo Loquetes Y me quedan Casi Me quedan 4 kilómetros Para llegar a uno de esos sitios Yo imagino que eso será Loot No sé qué Loot Loot stash Debe ser como una caja de loot Para que vaya esto ahí ¿No? De inicio El tema es que he salido En China He salido en China Voy a morir de frío Seguramente Humano infectado Ah, bueno, no Humano infectado Last damage Próximo daño Me pone Yo creo que sí que me va a entrar Me va a entrar el canguelo Tenemos por aquí para comer Abre Y ve comiéndolo Vale, gente Pues nada A correr Vamos a llegar a esa zona de allí ¿No? Yo creo Solo por curiosidad A ver qué es lo que Lo que Lo que ha preparado ahí Con el mod Loot stash Algo de loot será Y aparte el otro Que el No sé qué Basemia interactive Debe ser como una casa ¿No? Como una especie de recinto De albergue Donde tú puedes tener Tu casa Tus cosas Es como una zona segura Tu tienda de campaña Para guardar tus cositas Y el objetivo Pues es llegar ahí Hombre, no vas a spanear ahí ¿No? Sería ya super OP Por lo menos Hacer el esfuerzo De llegar ¿No? Si no ya sería Demasiado cheto No sé Por lo que me ha comentado Así por encima ¿Vale? A ver lo que es Pero bueno Por el nombre Solo por los nombres ¿No? A ver si llegamos Yo voy a darle full ¿Eh? Hay que correr Tenemos estamina infinita Tenemos estamina infinita No me baja la estamina Ahora que me estoy yo fijando ¿Hola? Oh, brutal, ¿no? Está brutal esto Me he fijado ahora Que no me baja la estamina ¡Eh! ¡Qué guapo! Ah, si llegamos rápido Entonces ¿Tres kilómetros Corriendo a full? ¿O qué? A ver a luces Y todo ahí Para ver ¡Eh! ¡Lu, lu, 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 lu! ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, gente Vamos a subirnos aquí A ver si encontramos aquí Ya algo curioso Un cuchillo Balas Cuidadito ¡Vamos! ¡Corre, loco! Soy Forest Game No se me acaba de la estamina nunca A ver si llegamos A ese recintito Para ver cómo es ¿Vale? Y en el próximo episodio Pues después ya Iremos a explorar Pues el pueblito Y demás Quiero ver eso Porque si es cierto Que tenemos un sitio Ya de inicio Reservado para nosotros Una tiendita de campaña Todo guapa Pues sería la hostia ¿No? Sería lo más ¿No vais a ver Un pimiento, gente? ¿Vale? La verdad que se va a ver Bastante oscuro Aún así Para ser de noche cerrada Se ve bastante La verdad No te ponen la hora A la que estamos ¿No? No tenemos reloj ¿Cómo corremos, loco? Vamos, vamos, vamos Podemos saludar Mientras corremos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ayuda Help me Help me, please What the fuck Vamos, vamos Corre, corre Estamos a mitad de camino Dos kilómetros y medio La gente va a llegar muerto De hambre Tanto correr Vamos a comer la patata así Del tiri ¿Come? No te deja comer la patata así Si no la asas esta Uh, ¿qué dices? ¿No nos deja comer la patata cruda? ¿Eh? ¿Que he tirado la patata o qué? ¿No se puede comer la patata? Vale Vamos a morir de hambre Quiero comida, gente A ver si llegamos allí Que nos quedan dos kilómetros Me la juego A ver si nos da tiempo A guardar nuestro loot allí Bueno, si llegas allí En mal estado De todas maneras He escuchado por ahí ¿Un oso? Ciervo, ¿no? Está súper oscuro, gente Yo veo algo Pero no... Bueno Más o menos, ¿no? Pues ahora quiero llegar allí Hay que comerse la noche, gente Voy a ir por aquí Por el descampado Por lo menos hay algo más de claridad Vamos, loco Corre Con estamina ilimitada, tíos ¿Quién quiere un coche? Al coche hay que hacerlo Porque evidentemente No consumes tu... Tu... Tu sed y tu comida Obviamente Y a ver si llegamos a esa etapa En la que nos podremos craftear un vehículo Bueno, repararlo, más bien Está lejos esto, ¿eh? Para llegar de una punta a otra del mapa, gente Te puedes pegar Y esto porque estamos con Estamina ilimitada Y podemos correr como demonios Me está bajando el hambre Cosa mala Humano infectado ¿De momento no me estoy infectado? ¿En serio? Cualquier tontería que me pase ahora Me infectaré, ¿o qué? Con el paso de los días, seguramente Tengo que tomarme algunas pastillas o algo Ir a un médico Uuuh, gente Comida en rojo, locos De no parar de correr Más me vale encontrar comida por aquí En algún lugar Tiene un granedito Hay comida aquí ¡Ah! Tiene la gorrita de... Qué guapa la gorrita militar esta Como está, dañada, ¿no? En buen estado, ¿eh? ¡Olé! ¡Vamos! Estoy muriendo de hambre Me baja la salud Me está bajando la vida por el hambre Ahora que estoy... Lo que te digo yo Que estoy llegando al... Al loot stash 95 Que me está bajando la vida ¿Y la sangre también? La sangre no, no 94 Tenemos 94 Tenemos 94 Me está bajando la vida Corre, llega el loot stash Estamos cerca, tío Corre Corre y no pare Me da igual Mira cómo nos baja la vida, tío Quitamos comer ya La verdad que el superviviente es un poco ñapas, ¿eh? Tiene que estar seguido comiendo O sea... No me cuentes tu vida Un ser humano puede aguantar sin comer dos semanas O más O sea, meses Lo que no puedes aguantar es sin beber Hidratado sí que tienes que estar Pero sin comida Puedes aguantar O sea... Y llevo corriendo aquí 4 kilómetros Y la sed no me baja Pero el hambre Me baja a una velocidad descomunal Y 89 de vida Voy a coger anemia y todo Vamos, loot stash Corre, 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 corre Aquí hemos llegado al loot stash Este que hay aquí Hola Loot stash ¿Qué hay aquí? Hola ¿Y qué hay aquí? No sé qué hay No sé qué hay Voy a necesitar un pico para destapar aquí Mierda Vamos al bohemia interactive este Venga A ver si llegamos Ahora corre, no te pares Es solo curiosidad ¿El bohemia interactive ese será la base para los noobs? No hay nada aquí ¿Qué hay? Gente Alguien ve algo aquí ¿Qué hay aquí? ¿Cómo que bohemia interactive? Gente Me han trolleado ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Mi global marker En serio Está todo aquí ¿Y esto qué es? ¿El bohemia interactive? Star is over Buah gente Estoy muertísimo ¿Vale? Pues nada Hemos llegado hasta aquí Pensando que iba a haber algo Y no sé qué es esto ¿Cómo que bohemia interactive? Y no podemos hacer nada aquí Cortar un arbusto Hola ¿Y qué hay aquí? No hay nada Gente No hay nada locos Me voy a morir aquí Pues vale Estos dos sitios descartados No sé qué Qué coño pasa La verdad Tenemos que abrir el mapa E ir a las tiendas Será la mejor aquí No estamos aquí Hola No entiendo nada No entiendo nada locos No hay nada aquí Hola No lo sé gente Igual tengo mal instalados los mods O algo Pero no creo Lootestash y nada Pues gente Vamos a ir dejando este episodio Por aquí No sé qué ha podido pasar Estamos en la B Empezaré partida nueva ¿Vale? Ya nada más de inicio Palmar Pero bueno Era para enseñaros un poquito A ver Pensaba que iba a haber aquí algo ¿Vale? Le preguntaré a Néstor A ver qué ha sucedido O qué es esto Porque no lo entiendo ¿Vale? Pues gente Nada ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyarlo con vuestro like Suscribiros Si no estáis para más contenido de DayZ Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau ¡Suscríbete!